Tuvía muchas fotografías con famosos como, diciendo, son mis amigos. O sea, la verdad es que más que conocerla así como amiga, yo era una persona recurrente como en los eventos, en los actos sociales. Era como una cara conocida. Y claro, y era amiga de Begoña Basauri, de otras actrices, de la Marcia del Valle. Y de cómo se conocen. Como que eran el grupo. ¿Cómo se conocen dos personas? ¿Cómo llega? Es que sabía que era como socialité. Pero lo que decía Javier Fernández es súper cierto. La mina, impecable, vestida. Yo tenía una amiga que Robertito la conoce, que es muy parecida a ella. Ya. Y también, pero te juro que era un as, también para... ¿Y qué decía? Contaba como historia de, no, yo tengo una empresa, tengo un negocio. ¿Qué? No, o sea, yo lo que sé es que ella era doctora. Eso es lo que decía. ¿Lo decía que era médico? Decía médico. ¿Qué es inmobiliaria? Exactamente. Y también que trabajaba, creo que en la clínica alemana. Pero cantaba. Cachaba como que saludaba a la gente. Creo que el marido era cirujano. Pero más allá de lo que ella contaba, y de lo que nosotros hemos podido, cierto, averiguar a través de los diversos medios, ¿qué es lo que impresionaba de ella? Efectivamente se parecía, porque yo no encuentro esa tan parecida. Yo la encuentro estupenda. Sí, no. A lo mejor esa es una mala foto. Pero tan parecía Scarlett. ¡Chau! ¡Salud! ¡Salud! Aprovechamos a decir que la Alex tuvo que ir del programa porque le dio ahí un ataque de todos, pero ya está todo vio. Pero fulminante. Pero sabes que esta mujer es súper estupenda. Siempre impecablemente vestida. Muy a la moda. Muy buenas marcas. O sea, creo que con unos anillos. De verdad que era como, está acá y anda con 20 palos. Pero, Cata, tú recién decías que era como del grupo de alguna de las actrices. Uno, de repente, ya cuando empieza a tener más confianza, obviamente empieza a hablar cosas más personales, más íntimas de las personas. O sea, nunca hubo una sospecha, nunca hubo nada. O sea, de verdad que hilaba súper bien las frases, las historias. Porque esto es como un símil a lo de Garay guardando las proporciones. Porque finalmente inventa una historia. Pero perdón, 3.000 millones de pesos. Por eso, pero inventa una vida que no tiene. Entonces, no sé, pues cómo... Yo he tratado de como analizar qué es lo que pasa por la cabeza si le ocurre un placer este juego que hace, no tengo idea. Pero nunca sospecharon de nada. Pucha, yo la verdad, Roberto, nunca entablí algún tipo de relación. No, pero es que era una mujer súper... Yo creo que tú también la viste alguna vez. Era como de la clásica mina, no sé, que van a los eventos. Creo que también fue una gala de viña, o sea... No te creo. Sí, de verdad. ¿A la gala de viña? Sí, fue una gala de viña. La mina era como... Y es raro que haya inventado que era médico. Porque, ¿sabes qué? Que generalmente cuando una persona dice que es médico, uno como que tiende a preguntarle... Yo por lo menos, yo me encuentro con alguien que me dice doctor y le digo, me duele aquí. Me duele aquí, me duele aquí. ¿Cómo no la pillaron? Pero de alguna forma tiene sentido, yo creo, Cata, porque el hecho de que diga que era médico le da un estatus económico importante. Como que tú no cuestionas. Y ahí era que importaba justamente eso. E intelectual también. E intelectual, para la razón. O sea, claramente un médico no puede ser muy tontito, que digamos. Pero ¿sabes qué otra cosa? Espérate, que era muy freak también, que contaban que ella, Ponte Tú, iba a la peluquería a hacerse las uñas y cerraba toda la peluquería. No quería nunca encontrarse con alguien en la peluquería. ¿Pero cómo pelotiva? Espérate, cerraba la peluquería y le dejaba, Ponte Tú, a la manicurista, no sé, propinas de 100 lucas, 120 lucas. Porque es mucho más que hacerse las uñas. Claro, sí. Para recordarles a la gente, tú lo mencionás, y son casi 3 mil millones de pesos de la estafa entre clínicas estéticas, joyerías, tiendas de ropa, personas particulares que fueron estafadas, incluso taxistas, Nati. O sea, es susto. Bancos, imagínate el nivel de llegar a poder estafar. Oye, se compraba autos con cheques sin fondo y le decía al gallo, no, no te puedo recibir el cheque. Pero finalmente era ella, era tan seductora que el gallo terminaba aceptando en el cheque, ¿cachai? Solo cerraba en la oficina y no. La personalidad envolvente. Claro, y qué susto encontrarse con alguien hacia el camino. Porque son gente, como la Cata menciona, muy sustora, muy encantadora, y que se creen tantas su mentira que son capaces de convencer a cualquiera. O sea, que susto tomarte con alguien así que te embauche y que te haga un daño tremendo. O sea, esa estafa por 3 mil millones, esa gente va a estar sufriendo y además sentirse tan hueón. Porque en el fondo, claro, porque en el fondo uno dice, me vieron la cara. Oye, no, Paco. Claro. Imagínate que, por ejemplo, esta misma mujer te dice, uy, ¿sabés qué? Que tengo que pagar, no sé, 500 lucas. O sea, cuando tú la ves, que ella es médico, capaz que le diga, ay, te las presto, te las paso más rato. Imagínate, ¿y qué haces después? Pero es que es ahí, es que eso tiene que ver con las etiquetas que nosotros ponemos también, Claudia, porque en el fondo llega una mujer bien vestida, con un buen auto, y nadie piensa que va a ser, nadie, perdón, piensa que va a ser una estafadora. No, y hoy en día, con las redes sociales incluso, donde se inventan esta vida que tú ves una cantidad de imágenes perfectas de un mundo de fantasía, autos, hoteles de lujo, todo, y ha pasado que hemos sabido de personas que era todo falso. Claro. O sea... O sacan fotos de otros lados. Lamentablemente, siempre se dice, la primera impresión es la que queda. Claro. Pero muchas veces hay que mirar más allá de todo eso, aunque las encantadoras de serpiente andan por ahí, y es muy difícil poder descubrir personalidades como la de ella, o la de un garay, por ejemplo, y tantos otros.